¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Espera, que salgo del pozo, que aquí no hay luz. ¡Yep! ¡Yepa! ¡San Juan! ¡Hombre! Pensaba que estaba... A la mierda. Pero voy a cerrar, porque es tan más desordenada que yo. Aquí vamos para la luz, porque aquí estoy en un pozo que no se ve una mierda. Y vamos para la luz, y vamos a ver qué tiempo, qué día y qué frío hace hoy en Pamplonator. A ver... ¡Uhú! ¡Se acabó! ¡Ay! Se acabó. En el vídeo de hoy, cómo combinar trabajo y deporte extremo y la madre que parió el diablo. ¡Dieguito! ¡Que me lleváis loco! ¿Cómo estamos? Ay, bueno. Ahora vamos a seguir con la ruta de trabajo, pero yo sigo con esto. ¿En dónde? Vamos a Conor. Mira qué bien equipado que nos viene Dieguín. Bueno, haciendo equipo, me han puesto de punta en blanco. Ay, pero cinturón, cinturón. Ayer por la noche estuvimos grabando hasta tarde, y tenemos que decir que las pasamos más putas que Caín, con el frío que hacía. Bueno, de hecho yo todavía estoy estornudando gracias al paseíto. Ah, está bien, porque yo ya venía refriado. O sea que si el San Juan va refriado, todos refrimos. Estamos en Conor, que tenemos... Mira, nos hemos pidado de Odey, de Guillem y de Borja, para que grabara... ¿Qué tal? Estoy seguro que os han robado un par de bicis y no os habéis enterado aún. Sí, porque es lo que hacen. Las tenemos controladas. Bueno, no te preocupes, ya las echaréis de menos. Mira tú qué pedazo de cartel que tenemos de Acción Titán para conquistar el desierto. Espera, espera, que nos harán una foto. Ah, sale Borja, ya ha quedado la cosa estrope... ¡Epa, Odey! No la robes esta, eh. Que te conozco. Mira, míralo. Él con la bici ya la ha cogido. Sí, sí. Más bici y empeña en la vedencia. Ahí está. Una persona que lo hace. ¿Qué es lo que te llevó...? Me ha equivocado como otra entrevista. ¿Qué es lo que te llevó a subirte a la bicicleta, no? Sobre todo a participar en conversiones como la Titán. En el ascensor aquí se verá un poco cómo vamos. Maleta, maleta, ordenador, casco y aquí Odey. ¿Odey vas cargado? Sí. Con esto me toca ni colgado. Bueno, ya volvemos a ir a contrarreloj, con lo cual mientras ellos montan... ¿Hará que toca entrevista, no? Sí, lo que me tiro. Mientras ellos montan el trípode y buscamos la localización por donde hacer la entrevista, porque justo por aquí pasa el camino de Santiago, que no el camino de San Juan, pues mientras ellos van montando esto, yo aprovecho para contaros cómo intento hacerlo para combinar la vida del deporte con la vida del trabajo con la vida de hacer los vídeos, porque al final yo creo que tengo tres cosas en mi vida que son casi como tres trabajos. Uno, director, creativo y socio en Gordon Sin, la empresa que tenemos con mi hermana y en la que hacemos contenidos para redes sociales y para marcas. Luego, la vida de deportista, amateur y todo lo que quieras, pero al final, entre los entrenos, las carreras, los viajes, pues es otra vida que podría ser de jornada completa. Y luego, la tercera vida que podríamos definir la vida de youtuber, que a mí me gusta más, la vida de creador de contenidos o creador de vídeos o creador de historias, que al final, joder, las horas que le dedico a esto podrían ser también horas de jornada completa y de hecho, muchos de mis compañeros youtubers le dedican las ocho o diez horas del día a hacer esto. Entonces, primero de todo, mi forma de combinar esto, combinar estos hobbies con estos trabajos, con estos deportes, hacerlo convivir todo en la vida de una sola persona, cada día de tu vida, tiene al menos un par de cosas malas. La primera cosa mala, quien mucho abarca, poco aprieta. Esto es una cosa que me ha dicho mucha gente a lo largo de mi vida, pero es algo con lo que tengo que lidiar. Soy un tío al que hay muchas cosas a las que le apasionan. Y es verdad, ¿podría hacer los vídeos mejores si solo hiciera vídeos? Sí. ¿Podría hacer mejor mi trabajo como director creativo si solo fuera director creativo? Sí. ¿Podría ser mejor deportista amateur si solo hiciera deporte y le dedicara ocho o diez horas del día? Sí. ¿Pero qué queréis que os diga? Cada uno es como es. Yo soy un tío inquieto al que le gustan muchas cosas y me encantan las aventuras y los retos, pero me encanta rodarlo en vídeo y publicarlo y contar historias y hacer documentales. Y me encanta estar en Gordon Sin trabajando para marcas y asistiéndoles en algunos retos que también son de contenido y que me apasionan. Entonces creo que todo esto no sería posible hacerlo y hacerlo compaginar en mi vida si fueran tres cosas que no tuvieran nada que ver las unas con las otras. Por ejemplo, si yo fuera funcionario y tuviera que estar ocho horas en una oficina y luego tuviera que entrenar cinco horas al día en una cosa que no tuviera nada que ver con mi trabajo y luego además tuviera que viajar por el mundo para tal. Pero como tengo la suerte o la desgracia que he convertido parte de mi hobby en mi trabajo y parte de mi trabajo en mi hobby, pues entonces no todo está compartimentado ocho horas de esto, ocho horas de esto, ocho horas de esto. Así que lo puedo juntar e intentar que la cosa más o menos funcione. Esto se me ocurre que también tiene una cosa mala. Hay mucha gente que dice, encuentra algo que te guste y no trabajarás en toda tu vida, porque las horas que dediques a trabajar para ti serán hobby. Esto es la parte buena. La parte mala es que claro que hay momentos en que te estresa. ¿Por qué te estresa? Pues porque no tienes desconexión al 100% casi en ningún momento, porque estás en tu hobby y lo estás haciendo parte de tu trabajo, y estás en tu trabajo y lo estás haciendo parte de tu hobby, y estás en vacaciones y cada día tienes que subir un vídeo. Pero el hecho de hacer esto y el hecho de pagar este peaje me permite a día de hoy tener una vida en la que yo decido todo lo que quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y de qué manera. ¿Está listo esto o no? Tenemos listo y preparado. ¿Me sacaréis bien o no? Vas a quedar... Que ya sería hora, que alguien me sacara bien. No te preocupes. Cabrones, maquilladme, ¿eh? Entonces esto son distintas maneras de plantearte tu relación con tu trabajo y tu relación con tu vida. Para mí hay una frase o una manera de verlo de Joseph, de Joseph Agram, que me gusta mucho, que es, le dedico 8 horas al trabajo, 8 horas a dormir y 8 horas a mí mismo. Y esto es lo que se plantea a mucha gente. ¿Qué pasa? Yo he elegido una forma de vivir mi vida, de vivir mi trabajo, de vivir mis hobbies para lo bueno y para lo malo, en que, verdad, todo queda bastante mezclado, pero esto es lo que os decía, me permite vivir una vida de ensueño, de poder hacer carreras, poder viajar, poder tal, en las que nunca estoy del todo de vacaciones y siempre estoy bastante trabajando. Pero, hostia, qué tipo de vida, joder, me lo llegan a decir hace dos años y hubiera firmado el primero. Entonces creo que para hacer esto, punto número uno, tiene que gustarte, emocionarte y encantarte, porque si no llegará un momento que te estresará y dirás, a la mierda. Punto número dos, no tiene que importarte dedicarle todas las horas del mundo en fin de semana, en vacaciones y en lo que sea, porque si no, también llegará un momento que lo dejarás. Punto número tres, tiene que ser una combinación de trabajo y de hobby, porque si no lo es, te van a faltar horas, o para el hobby, o para el trabajo, o para la pareja, o para la familia, o para las vacaciones, o para desconectar, o para lo que sea. Y aquí tenemos las cámaras montadas. Punto número cuatro, creo que el hecho de hacerlo tiene que servirte para algo. Ya sé que suena como muy resultadista, pero a mí, ¿para qué me sirve? El deporte me sirve para intentar superarme, para relajarme, desconectar, que fluya todo un poco después de muchas horas trabajando, para tener unas buenas historias, para contar, explicar y enseñar en los vídeos que hago. Y por último, punto número cinco, e imprescindible, sin el cual todos los demás se van a la mierda, es importante tener un equipo serio como este de aquí. Pero coño, caerse a dormir al suelo, ¿no? Guillem no, que va trajeado. Tú, Borja, tírate ya, coño ya. No, coño ya.